Everything y'all niggas do, I don't do I do the other thing Everything, y'all niggas go across the street That way I'm goin' up I'll let your boy, I'll do other thing El es como el, el Cool J Claro que soy malo, pero nunca llego al culmen Solo llego al culmen Cuando tú me das, rey, para un poco, amen Todos juntos, amen El es como el, el Cool J Claro que soy malo, pero nunca llego al culmen Solo llego al culmen Cuando tú me das, rey, para un poco, amen Todos juntos, amen, sígueme Follow me, follow me, solo tengo mi economía Lo hacemos en B&B, yo solo me debo a mí En Matrix, okeyano, Rips, en la calle Billie Jean Tengo algún hijo que es igual a mí Y en verdad, no tengo moralidad No me vean like a superstar No hay nada por encima del bien ni del mal No hay nada, allá afuera está la realidad Yo con mi pana, pipeando, mirando por la ventana Así sabemos cómo va la vaina en la sabana Leones y gatas, no sé ni cómo se llama Pero me dice que me lleva con ella a Dominicana A Punta Cana, a las Bahamas Putas huchas que se vacían de nada Olvidé cómo ahorrar y que quien no llora no mama Por eso busca bien tu lana El es como el, el, en el callejón de atrás Back Sweet Boy, Aaron Carter Si quieres un anillo, cómprate unos chaskis Solo quiero divertirme como Cindy Lauper Shit happens, aprendiendo a improvisar No te hablo de Red Bull ni de Freestyle Me lo monto bien con lo que Dios me ha dado Wow, yo vivo en combate, no una fiesta Fresh, como el príncipe de velera A mí tu novio me dejó a beber Entiéndeme que ese estilo no es él Ese es el mío, bebé Voy a ser un referente como Marvin Gaye Cuando me muera, amar está movida ahora Porque el día de mañana ya pasó mi hora Aquí el tiempo no espera, es una locomotora Quizás me diagnostiquen un motoraxe O mueran mis neuronas O me atropellen con un tren Damn El es, tiene el plan Cause we ain't playing Ven, dame un papel Yo te hago tem Ven, vas a ir en joder con él Y dice así El es como el, el cool jay Claro que soy malo Pero nunca llego al culmen Solo llego al culmen Cuando tú me das, ve y paro un poco Hey man, todos juntos, hey man El es como el, el cool jay Claro que soy malo Pero nunca llego al culmen Yo te hago tem Lo es como el, el de ángel Pero no llego al culven No llego al culmen Yo te hago tem Pero nunca llego al culmen Y yo te hago tem